Estos son momentos únicos que en la vida no se repiten Y que bueno que nuestra joven compañera Tiene esta gran dicha que sus padres le den tan grande regalo La compañera de ustedes, como amigos, como familiares Los aplausos que le regalan en este día Es un recuerdo que le llevará siempre en su corazón Gracias Gracias Gracias